Iglesia El Rosario Desde 1971, la Iglesia El Rosario es un patrimonio religioso de los salvadoreños como una de las últimas iglesias construidas en la capital, que conserva un diseño arquitectónico moderno, enriquecido con influencia europea y única a nivel del continente, y que rompió con los habituales cánones de construcción religiosa en la ciudad, es decir el de tipo cruz latina y griega. Ubicada frente al Parque Libertad, es una edificación que mide 24 metros de ancho, 80 de largo y cuya forma es oval, sin columnas, con 22 metros de altura. Inicialmente, este sitio sostuvo la histórica iglesia parroquial de San Salvador, cuyo constructor fue el presbítero y prócer de la independencia José Matías Delgado en el siglo XVIII. Se dice que la edificación era a base de madera pero que, lamentablemente, fue consumida por un incendio, razón por la cual el arquitecto y escultor Rubén Martínez, diseñó una innovadora edificación en 1962. Sin embargo, los planos no fueron admitidos en un principio por las autoridades eclesiales, por lo que Martínez decidió buscar la aprobación de la ciudad del Vaticano que finalmente autorizó el proyecto. Al fin, la obra inició en 1964 y terminó en junio de 1971. Rubén Martínez es el creador de monumentos importantes del país, como la Plaza de la Constitución, el Monumento a la Paz, y otras obras arquitectónicas. En comparación a otros templos, la iglesia no tiene pilares que obstaculicen la visibilidad de los fieles hacia el altar y las vistosas imágenes religiosas que destacan en su interior. Martínez diseñó el rosario tomando como base las enseñanzas litúrgicas del Concilio Vaticano II, una iglesia de cara al pueblo y no en fuga de Dios, razón por la cual en su interior no hay pilares que obstaculicen la visibilidad. Todo visitante apreciará sus singulares paredes de concreto visto, arqueadas por numerosos vitrales que colorean el interior sombrío del templo, elementos visuales que le dan una riqueza increíble a los atardeceres capitalinos. Su forma es más la de un hangar de aviones que la de una iglesia tradicional. El altar es sencillo, compuesto de una estructura espacial negra con dos columnas cilíndricas en las cuales hay una imagen de la señora del rosario en la derecha y en la otra una de Santo Domingo de Guzmán, en el centro del altar está una imagen de Jesús crucificado debajo del cual está el santuario con suambón, sede y pila bautismal, todo de piedra y cemento. Además, esta extraordinaria edificación guarda un estilizado vía crucis, hecho a base de hierro negro forjado sobre cemento y piedra pomes, elaborado de una manera extraordinaria que suscita a la contemplación artística de cada una de las piezas. A la fecha, en la iglesia el rosario descansan los restos de próceres como los hermanos Aguilar, Nicolás, Vicente y Manuel, elementos que hacen de este templo un bien cultural protegido por la convención de la Haya y consagrado como lugar histórico según el decreto número 38 de la Asamblea Legislativa en 1972. Además, este templo es reconocido como una de las edificaciones icónicas del Centro Histórico de San Salvador, no sólo por los acontecimientos relevantes, sino por su singular diseño arquitectónico que representa una importante manifestación artística de nuestro El Salvador. Gracias. 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 Gracias.